¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian del Gio, yo soy el creador del método de alta enseñanza llamado The Secret Key y esto es Pequeños Grandes Tips en donde vos que tenés un teclado o un piano y no sabés tocar ningún tono bueno, quedate, en esta primera clase yo te voy a enseñar a todos los acuerdos Muy bien amigos, estamos frente a la tecla y lo más importante es que vos puedas ubicarte en todo este mar de teclas lo que yo te sugiero es lo siguiente tenés que encontrar a la tecla de Do, acá tenés un Do, acá tenés Do, acá tenés Do y acá tenés Do lo que te conviene hacer es lo siguiente fijate que acá tenés a dos teclas negras y acá tenés a tres teclas negras dos y tres, dos y tres y así sucesivamente, la música no es ni más ni menos que esto de un Do a un Si, luego se repite más agudo o más grave ahora, cuando tenés a las dos teclas negras debajo de la primera va a estar el Do la próxima nota va a ser un Re la próxima va a ser un Mi Fa, Sol, La, Si y vuelve a repetir Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do esa es justamente la escala de Do Mayor y hablando de Do Mayor vamos a ver cómo se arman los acordes mayores y menores ya sabemos ubicarnos en el Do y para conformar al acorde fundamental mayor vamos a tener a la primera o nota fundamental a la tercera que está a cuatro semitonos un semitono es cuando tenemos una nota al ladito desde este Do hacia este Re bemol tenemos un semitono hacia el Re tenemos otro semitono hacia el Mi bemol tenemos otro semitono y el Mi ahí van cuatro semitonos equivalentes a dos tonos entonces la segunda nota que va a conformar a este acorde de Do Mayor es este Mi y tres semitonos más vas a encontrar a la quinta nota de este Do Mayor tenemos la primera, la tercera y la quinta ¿por qué nosotros decimos que es la primera, la tercera y la quinta? porque si nosotros nos guiamos en la escala de Do Mayor que son todas las teclas blancas tenemos primer grado, segundo, tercero esta es la nota del medio tenemos el cuarto grado, quinto acá está la otra nota que termina de conformar a la posición fundamental sexta, séptima y octava la octava es igual a la primera entonces tocamos la primera, la tercera y la quinta dentro de la escala entonces de esta forma se conforma el tono de Do Mayor ahora, si yo quiero tocar todos acordes mayores vas a hacer lo siguiente esto es un Do Mayor subimos todo medio tono y tenemos un Do Sostenido Mayor o Re Bemol dependiendo de la escala tenemos un Re Mayor subimos todo medio tono tenemos un Mi Bemol Mayor Mi Mayor Fa Mayor Sol Bemol Mayor o Fa Sostenido Sol Mayor La Mayor Si Bemol Mayor o La Sostenido Mayor Si Mayor y Do lo que yo te recomiendo es que trates de practicar a todas estas posiciones de manera ascendente y descendente Do Si Si Bemol La La Bemol Sol Sol Bemol Fa Mi Mi Bemol Re Re Bemol y volvemos a comenzar en el Do muy bien ahora vamos a conocer a los acordes menores sabemos que la primera, la tercera y la quinta en este caso Mayor conforman a la posición fundamental de justamente Do Mayor Ahora, si yo quiero pasar esto a menor la nota del medio, o sea la tercera va a bajar un semitono de este Mi va a ir a un Mi Bemol entonces así se conforma el acorde de Do menor y vamos a transitar y a trasladar medio tono hasta completar a las doce notas tenemos este Do tenemos este Re Bemol o Do Sostenido Menor tenemos Re Menor tenemos este Mi Bemol o Re Sostenido Menor tenemos a Mi Menor tenemos al Fa Menor tenemos al Fa Sostenido Menor o Sol Bemol Menor tenemos al Sol Menor tenemos al La Bemol o Sol Sostenido Menor tenemos al La Menor tenemos al Si Bemol Menor o La Sostenido Menor tenemos al Si Menor y volvemos al Do Menor que es la nota de origen ahora, para practicar a todas las posiciones lo que te recomiendo es que vayas de forma ascendente y descendente para que vayas reconociendo a todas las notas menores de forma ascendente y descendente muy bien ahora por último vamos a hacer este ejercicio ascendemos con acordes mayores y descendemos con acordes menores y volvemos al Do Mayor bueno amigos de esta manera damos por concluida a esta primera clase ahora sabes tocar los acordes mayores los acordes menores sabes ubicarte en la tecla así que si te gustó el video dale un dedito arriba suscríbete y prepárate para la semana que viene que vamos a venir con un video con muchísimas cosas muy interesantes nos vemos gracias